Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, bienvenidos al especial Halloween 2011 de este canal, sed bienvenidos. Esta historia que os voy a contar es una historia real y como siempre os digo, si queréis creerosla o la creéis y quien no se la crea, pues no se la crea lógicamente, pero eso sí, respetando a los demás compañeros que sí que se la creen. Esta historia ocurrió hace, pues, hace ya muchísimos años, yo tenía 13 añitos, era el 2005, era la muerte del Papa, estábamos todos pendientes de que el Papa se muriese, el Papa Juan Pablo II, y era un día normal, yo a las 12 y media decidí irme a la cama, me despedí de mis padres en el comedor y me fui a la cama, fui a mi habitación y cerré la puerta de mi habitación. ¿Por qué lo digo así y lo recalco? Pues porque a mí toda la vida me han dicho que si cerrabas la puerta de la habitación, seres malignos podían entrar fácilmente a tu cuarto porque tú estabas sin defensa, no tenías ningún medio para escapar. Yo siempre le he hecho caso a eso, pero ese día no sé por qué se me olvidó, cerré la puerta, con la luz encendida me puse mi pijama y me fui a dormir. Yo tengo dos interruptores de la luz en mi habitación, uno está enfrente de otro, uno está en la puerta y el otro está al lado izquierdo de mi cama que está en la pared. Tienen tres chivatos en cada interruptor que me dicen que cuando la luz está encendida los chivatos están apargados y cuando la luz está apagada los chivatos se encienden, para saber dónde tienes que ir si está oscuro. Me puse mi pijama, como os había dicho, me acosté y apagué la luz. Apagué la luz y me giré hacia el lado izquierdo. Vi que los chivatos de la luz estaban encendidos. Y como yo me muevo mucho para dormir, me giré al lado derecho. Y empecé a revisar la habitación, así que para dormirte y tal. Y resulta que el chivato de la habitación de la puerta, de la luz de la puerta, perdón, estaba apagado. No le di importancia porque dije, esto tiene que ser un fallo. El problema es que me volví a girar y volví a ver el chivato de mi cama que estaba encendido. Y cuando me giré, yo detrás de la puerta tengo un espejo que es de cuerpo entero, o sea, ocupa toda la puerta. Lo que vi, y ahora mismo se me están poniendo los pelos de punta, no tiene nombre. La gente que hubiese pasado mi situación, hubiese tardado mucho tiempo en asimilarlo. Yo he tardado muchos años en asimilarlo. Vi una silueta, vale, sí, una silueta, no, una silueta de una niña de 11 años, más o menos. Con un camisón blanco de una época bastante pasada. Con el pelo grasiento, negro, larguísimo. La piel parecía leche, parecía un folio en blanco. No tenía cara, la cara la tenía totalmente borrosa, la tenía desfigurada. No tenía ojos, no tenía nariz, no tenía boca, no tenía nada. Yo me quedé paralizada totalmente, no me pude mover. Y lo único que pude hacer fue cerrar los ojos, porque era el único músculo que me funcionaba fue cerrar los ojos, eran los párpados. Cerré los ojos y pasaron cinco minutos. A los cinco minutos yo volví a abrir los ojos otra vez. La niña ya no estaba en el espejo. La niña estaba a los pies de mi cama, erguida. Me miraba con una cara. Es que ella no tenía cara, pero ella me miraba, me miraba, me miraba, no se sabe cómo, pero me miraba. Lo último que pude hacer yo fue cerrar los ojos otra vez y rezar. El impulso más fuerte que puedes tener es rezar, rezar y rezar. Yo recé durante cinco minutos más, pero la niña seguía ahí. Yo notaba la presencia, era un frío, un frío seco. Un frío que se te metía en las entrañas y había cosas, porque yo no... Era un frío que encima te hablaba. Era un frío malo. No lo sé explicar. Yo conté, recé y de mientras contaba. Y decía, a la de tres me levanto y enciendo la luz y ya se acaba la pesadilla. En vez de contar hasta tres, conté hasta cincuenta, porque no me atrevía. Pensaba que me iba a pasar algo. Al final me dije, no puedo más, no puedo aguantar, me entró taquicardia. Cuando conté tres, me levanté y encendí la luz que daba a mi cama. No pasaba nada, no había nada. El frío desapareció por completo. Conforme abrí la luz y esa temperatura volvió a estar estable en mi habitación, fui corriendo al comedor, llorando. Con un ataque de ansiedad en mi cuerpo, trece añitos, un ataque de ansiedad no es normal. Y les dije a mis padres lo que ocurría. Que había visto a una niña en mi habitación. Realmente no le dieron ninguna importancia. Ninguna, absolutamente ninguna. Y eso a mí me decepcionó mucho, porque no fueron capaces de ayudarme. Pasé la noche sin dormir, escribiendo, distrayéndome. Al día siguiente mi abuela vive debajo de mi casa, y como todas las abuelas españolas, suelen ser bastante católicas. Le comenté lo que me pasó. Y ella fue la única que me dijo. La única salida que tienes es decirme, es decirle a esa niña, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué vienes a mí? Eso fue, me dio un bastante esperanza. Entonces, a esa misma noche, yo fui como tal cosa a dormir. Pero no pasó nada. Al día siguiente del día que hablé yo con mi abuela, todo estaba normal. Todo estaba bastante bien. Pero en mi casa se respiraba un ambiente tenso. Un ambiente que tú dices que el nerviosismo, el estrés, esas cosas las puedes cortar, las puedes ver de todo. O sea, tú lo podías ver. Y lo podías notar realmente. Es que, perdonad, porque es que cuesta bastante comentar esto, porque es extraño, se me hace extraño contarlo. Esa noche, volví a cerrar la puerta de la habitación. Volví a hacer el mismo procedimiento que hice aquella noche. Y volví a acostarme. Cuando pasaron dos minutos, la volví a ver. La volví a ver en el espejo otra vez. Pero esta vez la vi salir del espejo. La vi salir. Fue horrible. Fue horrible. Fue una experiencia abrumadora. Fue... Creo que fue la vez. Yo creo que no pasaré más miedo en mi vida que ese momento. Se me hizo muy largo. Muy eterno, os lo prometo. Verla, como se cogía, como cogía las manos al marco de la puerta, como cogía y sacaba una pierna, como sacaba la otra, como sacaba la cabeza y como venía caminando hacia mí. Fue el momento más horroroso de mi vida. Perdón. Se puso a unos 20 centímetros de mi habitación. O sea, de mi cama. Y... Joder, solamente tenía 13 años, ¿vale? Y le pregunté ¿Qué quería? ¿Qué quería yo? Era muy pequeña y yo no podía hacer nada. No, no, no. Yo no tenía ningún don para... Para salvarla. Yo no sabía por qué estaba aquí. ¿Por qué me estaba a mí atormentando? Pasaron unos 30 segundos. Que también se me hicieron súper eternos. Perdón. Y a los 30 segundos de esa cara desfigurada le salió una sonrisa. Una sonrisa. Bonita. Agradable. Y se esfumó como si algo la soplara. Como si soplara... Como si sopláramos a una... una montañita de arena. Estuve dos semanas llorando todo el día. No podía estar sola en mi casa. Porque tenía miedo de encontrármela por un camino. Y ahí ya empecé a investigar. Y empecé a ver por qué esa niña se aparecía en mi casa. Por qué se aparecía en mi habitación y por qué me buscaba a mí. Han pasado muchos años y todavía no... no sabemos quién es esa niña. Lo único que sé es que me atormentó mucho. De hecho, cuando conocí a Krieto volvió a aparecerse. Y... en este caso lo miro a él. Y lo señalo. no he llegado a volver a saber más de esa niña. Cruzo los dedos para no volver a encontrarmela más. pero sé que contando esta historia sé que muchísimas personas han pasado por lo mismo que yo. No soy la única. Digo lo del principio del vídeo. si queréis creerlo. Si queréis creerlo, creerlo porque yo lo pasé muy mal. No fue ningún objeto de... No fue ningún dibujo de mi imaginación. Ni fue nada así. Os juro por mi vida que fue real. y fueron las dos semanas más horribles de mi vida. Después cuando pasaron años en el 2008 en julio, me acuerdo se volvió a aparecer en el cementerio de noche. En los parkings del cementerio. Y... Y os digo que... Que por favor, la gente que... Que tenga este tipo de historias que las cuente porque se van a quitar un peso de encima súper grande como me lo acabo de quitar yo. Yo os recomiendo que... Os animéis a contar este tipo de cosas porque os vais a sentir muy, muy, muy bien. Y bueno, nada más deciros que pasáis... Intentéis pasar una buena noche. Y nos vemos en el próximo episodio del especial Halloween 2011. Un besito a todos chicos. Chao.